¡Suscríbete al canal! El instrumento más grave de la escuela de samba ¿Te costó en un principio empezar a desayar, llegar a tiempo? No, la cuestión del año no era mucho Lo que sí, al principio, darle la mano al instrumento es jodido Pero se puede, siempre se puede ¿Por qué se te ocurrió justamente tocar un instrumento tan grande y no bailar? ¿O tocar un instrumento más chico como otras de las alumnas que también estuvimos viendo? Porque bailar soy muy mala bailando No es lo mío definitivamente Y porque no sé, me gusta, me tomó la atención Era como lo más heavy y siempre jodido Me encuentro con los directores de banda de Madre de la Misericordia Estoy con Bárbara y con Felipe Que se están preparando para subir al escenario en esta prueba piloto del anfiteatro Quiero saber cuáles son las sensaciones que están sintiendo ahora Nada, muchos nervios Con este calor encima Miedo a que se desmayen los chitos Pero mucha emoción porque es la última de este año Ya cerrando Es una prueba para la que se llame fuera de la noche Y nada, nervios y mucha emoción por tocar y pasar adelante ¿Cómo se vieron en este año en lo que fue los espectáculos de calle? Súper bien La verdad que mejoró un montón respecto al año pasado Y también recibimos muchas felicitaciones Muchos comentarios re lindos de la gente que se quedó a vernos Y la verdad estamos muy contentos como colegio también que salimos adelante Bueno, ¿este es el último año de los dos? No, no Estamos en cuarto año los dos Le falta todavía O sea que me imagino que para el año que viene Esperan tener el mismo puesto que este año Sí, más o menos Me encuentro con Lisandro, director de banda del colegio Itati Quiero saber, recién salido del escenario ¿Cómo le fue en esta prueba piloto? Y en esta prueba piloto vinimos a divertirnos A ver cómo nos íbamos a acomodar para el juez Para el show de escuela Y vinimos a divertirnos nomás porque no es por punto ni nada Y era para pasar con los chicos Si nos equivocamos en algo íbamos a empezar de vuelta Para mejorar y así ver qué onda que pasa en el show de escuela también Bueno, bien aprovechado estos 30 minutos de tiempo Sí, bien aprovechado, excelente Porque por ahí no le ha alcanzado, no sobraba tiempo Pero le practicamos el ritmo que no sabíamos Que estábamos bien y así mejoramos mejor Bueno, ¿cómo vienen para el colegio entonces? ¿Cómo vienen con todos los preparativos para lo que va a ser la última noche? Y venimos de re bien, vamos de para arriba Este año creemos que crece mucho Vimos, vio que creció en cuanto al colegio Bueno, este año creemos estar ahí en el podio O salir en algo lindo por lo menos Que se conozca este colegio Bueno, como director de banda después de todos los ensayos Después de tanto padecer con los tiempos, los horarios y todo Quiero saber, ¿cómo crees que vaya a ser el resultado para tu colegio? Y bueno, para mí, para mi colegio el resultado Para mí sería que esté bueno porque estamos bien Y no sé, que gane el mejor del B Que esté bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!